Acaríciame Cuanto amor Tú me has hecho vibrar Sintiendo tu piel Me has sabido tan Lo que yo esperé El amor Por favor Con tu fuerza lléname Con tu cuerpo agótame Con tus besos mátame Por favor Con tu fuerza lléname Con tu cuerpo agótame Con tus besos mátame Acaríciame Acaríciame Atormentame Atormentame Por favor Acaríciame Estrémézame Estrémézame Con tu amor Con tu amor Por favor Con tu fuerza lléname Con tu cuerpo agótame Con tus besos mátame Por favor Con tu fuerza lléname Con tu cuerpo agótame Con tus besos mátame Por favor Con tu fuerza lléname Con tu cuerpo agótame Con tus besos mátame Por favor Con tu fuerza lléname